Un gusto platicar con el diputado Luis Felipe Luna Obregón, un hombre formado, un abogado de prosapia, exmagistrado además, y bueno, ahora hacedor de leyes, que luego no se puede tanto, porque tus compañeros no te dan el apoyo, Luis Felipe. Estás por entregar la presidencia de la mesa directiva del Congreso, la mesa de los debates. La mesa de los debates. ¿Estuviste ahí todo este periodo? Sí, cuatro meses y medio prácticamente y estamos por concluir. Saludos desde luego con mucho afecto a todo tu público que es muy selecto y además es un gusto siempre estar contigo y en tu programa. Muchísimas gracias Luis. Pues sí, efectivamente, fíjate que yo creo que es una legislatura que estamos prácticamente terminando, con todo lo que a mí me tocó el último periodo ordinario, en donde yo creo que fue una legislatura muy productiva, porque hubo muchas iniciativas, muchas reformas, leyes inclusive nuevas, que de alguna forma puntos de acuerdo, que también luego son complicados, pero que se dieron. Sin embargo, la verdad lo digo como una reflexión sana, creo que nos faltó. Creo que fue una legislatura que tuvo la gran oportunidad por la forma en que estaba conformada, donde éramos prácticamente 18 de oposición y 18 del grupo del PAN, que pudimos ver construido más. Yo sí sentí que no hubo mucha posibilidad de acuerdos, mucha posibilidad de diálogo, que esa era muy importante. Casi todo se fue a votación, a votación, a votación. Y digo, y es triste porque, como tú dices, bueno, yo como abogado siempre quise hacer las cosas bien hechas, sobre todo leyes de carácter penal, normas de carácter penal, que permitieran una correcta tipificación para que después la Procuraduría y el Tribunal no tuvieran las dificultades que luego se enfrentan por una mala tipificación de una conducta. Y luego hay la impunidad, lo que tenemos que luchar, y yo así lo hice, lo dije muy claramente, con una gran apertura para escuchar las voces y poder conformar normas correctas. Pues sin embargo, también te digo, no obstante que estoy convencido, y así lo he declarado, y el foro de los abogados y la academia podrá decirme si estoy bien o no, pero siempre presenté argumentación jurídica, propositiva y correcta que podía llegar a la conclusión de temas, insisto, en materia penal muy concretos, que pudiera evitar precisamente la inconstitucionalidad. Esa es una parte central del debate público en este momento. Es una parte central, tiene que centrarse en esas bases. Ayer hubo una marcha aquí en León, no fue masiva, digamos, fueron 150 o 200 personas de dos colonias y están convocando a que esta movilización prosiga. Y ellos dicen, a ver, nos movilizamos, detenemos incluso a los delincuentes nosotros, los entregamos a la policía, los encontramos en flagrancia y a la semana los sueltan. Y los vemos otra vez en la calle y vuelven a delir, y los volvemos a agarrar y pasa lo mismo. Y debo decirlo, eso es por defecto, en principio, por una falta de tipificación, y lo digo con sus palabras, de la definición de una conducta ilícita porque no encaja en el supuesto normativo. Entonces, ahí tienes el primer problema que nos toca a nosotros cuidar. Hay un análisis del fenómeno delictivo que evoluciona con el tiempo. Claro, claro. Y luego, de eso le agregas que luego hay fallas en las pruebas, en el desahogo de provanzas. Bueno, pues, estamos mandando a la calle a todos los delincuentes que deben estar purgando una sentencia. Yo veo algo muy peligroso. Además, déjame decirte, la impunidad en México es lo que crea la inseguridad. Porque todo el mundo dice, bueno, pues... Es que hay un incentivo perverso, se puede delinquir y no pasa nada. Es un incentivo perverso. Pero ahora hay otra cuestión. La gente está tomando en sus propias manos la tarea de buscar a los propios delincuentes. Ahora tú te roban un celular y tú tienes manera de localizarlo y decirlo, está entalado. Vas y lo buscas y enfrentas al delincuente con la consecuencia de poner en riesgo tu vida. Acabas de pasar aquí en un tianguis, un par de personas reclaman un celular y el tipo saca una pistola y las dispara. Y era el celular que les había robado. Exactamente. Bueno, pero vemos en cambio a los diputados inventando leyes que luego como que son medio ociosas. Yo te menciono dos que me han llamado la atención. El tema de las chatarreras y de las casas de empeño. Sí, tienes ahí... No vamos al origen del fenómeno delictivo, sino a la consecuencia. No, y además sin aplicación, yo lo discutí mucho y inclusive hice un posicionamiento en contra. Porque bueno, te vuelvo a insistir, yo tendré muchos argumentos políticos correctos, pero no tengo la votación. Y entonces la votación viene y con mayoriteos, porque así ha sido la verdad de las cosas, te echan abajo una serie de argumentación que es válida y que no la aceptan. Ahí están las chatarreras. ¿Cuándo ibas a tener control de los partes de parte por parte que existe en un negocio que se dedica a ello? La tesis es que si impides que se vendan las autopartes robadas vas a controlar el robo de vehículos. Cuando habría que atacar el robo de vehículos, tal cual no la consecuencia en un tercero o cuarto paso. Definitivamente, y ese es el juego, como tú dices, perverso, que luego se hace y que no tiene ningún resultado positivo. Yo siempre quise hacer leyes que sean útiles a la ciudadanía, en eso me empeñé, en eso aposté, lo dije públicamente en mis argumentos, pero definitivamente al son de que tienen ellos la mayoría... El pan, ellos son el pan. Ellos son el pan. Oye, a ver, en tu periodo, al frente de la mesa de la directiva, se aprobó también la ley que prohíbe, pretende prohibir, diría yo, la instalación de nuevos casinos en Guanajuato y nuevos centros de espectáculos con desnudos, vulgar table dance, ¿no? Con muchos efectos desde mi punto de vista, porque con los que ya están no puedes hacer nada retroactivamente, pero estás incursionando en normas municipales y federales. ¿Cuál es tu perspectiva de esa? No, mi perspectiva es muy clara, la actividad de los casinos con todo y el resultado que tenemos negativo, si así lo viéramos, no deja de ser una actividad lícita, está prevista en el artículo 33 de la Constitución. ¿Por qué la prohibición? Facultad comercial, desde el punto de vista de actividad comercial, perdón, lícita. Eso no tiene mayor problema. El problema que yo le veo es que estamos prohibiendo lo que no podemos contener o controlar. Entonces, no podemos llegar también a ese estadio, porque entonces todo lo que no podemos controlar tenemos que prohibirlo. Y estamos procediendo a sociedades ya de tiempo muy atrás que hemos superado precisamente por la famosa efectividad del derecho positivo. Entonces, tenemos que apurarnos y tener la tarea de sacar leyes que sean correctas y que inhiban ese tipo de actividades. Pero lo peor de todo es que si mañana alguien quiere abrir un casino, Luis Solicu y tiene permiso, se va a parar y contra la ley de Guanajuato y va a instalarlo. Claro, es inconstitucional. Yo lo dije desde un principio y por eso lo comento. ¿A qué crear leyes inconstitucionales o leyes que no le sirvan a la sociedad? Mejor no lo hagamos. ¿Qué ves ahí? ¿Capricho ideológico? En algunos aspectos y respetado hasta cierto punto, la posición ideológica de los partidos está presente, desde luego que sí. Pero hay otras que sí veo que no es más que el empeño, el empecinamiento de no dejar pasar las iniciativas de los demás grupos. Esa fue una actitud, dilatar las que no les interesaba o las que eran del grupo contrario. Y de alguna manera no ven que nosotros… ¿No estás hablando de un gobierno poco tolerante, poco plural, poco democrático? Sí, definitivo, lo digo de veras. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que… Empecé diciéndote que esta legislatura dejó, creo yo, o desaprovechó una oportunidad por su composición de haber hecho mucho por el Estado de Guanajuato. Ahora, en contrapartida, tampoco vemos a la oposición muy combativa, dando grandes batallas parlamentarias, donde aunque pierdan la votación, quede constancia de la razón histórica. Definitivamente, lo que te digo, yo puedo tener mucha argumentación jurídica, pero no tengo los votos. Y los votos son los que ganan por esos votos mayoritarios. Esa es una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Vimos priistas votando por estas leyes que propone el PAN, como uno de los casinos, dos compañeros tuyos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay tráfico de votos? ¿Se compran, se venden? ¿Se intercambian favores? Se especuló mucho en ese sentido. Desde luego no lo puedo afirmar, a mí no me consta. Pero sí fue una actitud que es poco congruente con lo que veníamos trabajando como grupo, y sobre todo en temas que de alguna forma tienen repercusión social y que de alguna forma nos dejan en un contexto de inconstitucionalidad, que fue el caso de la votación del presidente de los casinos, en donde en una primera ronda, porque te recordarás, fueron dos veces que se subió la iniciativa a votación. En una primera votaron todos en contra y luego la segunda ya hubo diferenciación de voto y votaron dos compañeros en favor de la iniciativa. Pues, bueno, la especulación se dio. Javier Contreras y Pedro Chávez. Y Pedro Chávez, sí. Identificarlos. De alguna manera, bueno, pues sus razones tendrían, yo no puedo afirmar que estuvieran contados. Pero vamos a estar actuando muy monolíticamente y a los otros partidos sí de repente los fracturan. Pero eso es lo que no reflexionamos, ese es el punto de reflexión, que no obstante que tuviéramos algunos problemas o dificultades en lo interno, en lo personal, incluso lo aceptaría estar en lo personal. No podemos romper la hegemonía de una posición de grupo de partido. Es lo que yo... ¿Por qué no se discutió en el grupo? En el grupo estos diputados dijeron, nosotros no vamos con ustedes, vamos con el PAN. Lo plantearon así, no es abierto. No, 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 no. Íbamos con la idea de que si ya habíamos votado en una primera ocasión todos en contra. Bueno, el retomar la iniciativa no trajo nada novedoso, que dijeras tú hay un cambio por esto y por esto, no trajo nada novedoso. Se presentó exactamente igual como se había presentado al inicio, de tal manera que ya el consenso estaba dado, ya estaba expresado. Entonces, el cambio, pues sí, sí nos creó cierta dificultad y nos debilita como grupo, que es lo que no vemos, ¿no? Pues de por sí comanda el PRI, que es otro tema. Sí, es otro tema. Pero bueno, no me voy a meter a ese tema ahorita. De lo que sí te quiero preguntar es de esta situación que surgió en el país, que movió un poco los esquemas después de que la Suprema Corte declaró inconstitucionales las normas en los estados del país que no contemplan o que hacen una abierta discriminación del matrimonio entre personas del mismo sexo, sea que no lo tengan para nada contemplado o que lo llamen de otra manera, incluso O sea que si se hubiera aprobado aquí la ley que planteó una compañera tuya, la diputada Erika Arroyo, de las sociedades de convivencia, incluso ese supuesto hubiese sido, hubiera quedado en carácter de inconstitucional. Fíjate que... ¿Qué opinas primero jurídicamente de la situación? Mira, déjame comentarte que yo también, con todo y que sé que la tendencia es el reconocimiento de este tipo de... Porque sobre un tema de derechos humanos. Es un tema que tiene que ver con los derechos fundamentales. Sí, también déjame decirte que yo creo que la Corte también, estamos en ese análisis, creo que exageró la nota hasta llevarlo al matrimonio. Se excedió. Yo soy de la... y es un punto de vista muy personal, en donde debíamos de ver reglamentado o legislado sobre las uniones de convivencia de personas del mismo sexo. ¿Pero no es transporar una idea de la moral personal a la moral pública? No, 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 tiene un fondo de moral pública y además un fondo jurídico. Porque finalmente no perdemos de vista que el matrimonio es un contrato, tal y como está legislado. Ese contrato trae consecuencias no solamente entre las partes, sino trae consecuencias por ser de matrimonio de carácter alimenticio a terceros parientes hasta el cuarto grado que pueden tener repercusión. Entonces, por eso yo creo que la Corte ahí... ¿Pero no habría cuando fuesen las personas del mismo sexo? Son tus propios derechos. Ahí sí se respaldará el derecho fundamental de las personas al respetar mis derechos para poder yo tener una unión con una persona del mismo sexo, en donde estamos regulando nada más entre las dos. Puedes tener hijos, adoptivos... Puede ser, pero es consecuencia de esa relación personal. ¿O pueden tener hijos de matrimonios anteriores? Digo, la sociedad está cambiando mucho. Cambiando mucho, pero te digo, el punto de vista mío, y lo dejo de veras muy claro, es que era mejor regular la unión de las sociedades de convivencia, porque era el respeto a tus propios derechos. Tú sabrás qué hacías con tus derechos frente a otro del mismo sexo que quisieran convivir. Las relaciones entre nosotros, ya había derechos hereditarios, patrimoniales... O sea, porque la forma de matrimonio ya está molestando. La forma de matrimonio, más allá de la moral personal, si yo creo que citas toca a otro tipo de instituciones, que no necesariamente tiene que regularse a través del matrimonio. No porque esté en contra de la clave. Pero a ver, te voy a poner un ejemplo de derecho comparado. Sí, andale. Es como si el siglo pasado tú me dijeras, bueno, es que si declaramos que ya no existe la esclavitud, vamos a generar una bola de líos, porque hay un señor que tiene 50 esclavos, que tiene derechos de propiedad, que pagó una lana por ellos, y bueno, se los va a heredar a sus hijos, y vamos a alterar toda una institución, porque la esclavitud era una institución. Ahí ves que eso pasa, borrón y cuenta nueva, porque evoluciona el derecho. Pero a lo mejor en ese mismo ejemplo rápidamente va a llegar un momento temporal en que ya no existan tampoco esos efectos. Igual aquí, yo lo que digo es que si hubiéramos regulado los derechos de cada quien en esas sociedades de convivencia, te da la expectativa abierta para derechos patrimoniales, derechos sereditarios, derechos inclusive de relaciones personales, y todo lo que tú quieras, porque es, y además es un reconocimiento a tu derecho personal, que es lo que estamos viendo. Pero bajo esa perspectiva, este criterio de la Corte podría ser combatido. No, 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 el criterio de la Corte yo creo que en un momento va a ser matizado para poder cumplirlo, te digo, a lo mejor en otra próxima ocasión me retracto lo que dije ahorita de la Corte, pero hasta lo que llevo visto, creo que tomó el concepto de matrimonio sin ver analizado las vías de consecuencia. Me llama la atención porque esta es una Corte compuesta, no muy liberales, es una Corte equilibrada entre conservadores y liberales, pero creo que esto salió con el apoyo unánime, ¿no? Fue total porque, insisto, yo creo que el reconocimiento de los derechos humanos, eso está claro. Bueno, y ahora la pregunta, ¿ves? La mía es la que yo creo que es, no creo que sea la Corte. Ese es tu postura personal. La persona personal. Y a la Corte después me arrepiento y te digo que vengo a saludarte, ¿no? Porque estamos analizando la Corte, sí, claro. Pero institucionalmente en Guanajuato ves viable, yo sé que esta legislatura está por terminar, pero que en un futuro se pudiera homologar la ley local a este criterio de la Corte o mientras gobierna el PAN, así como están las cosas. Yo creo que mientras que esté el gobierno del PAN, ellos ya pusieron su posición de que no van con esa ley, todo tendrá que ser vía juicio de amparo para que lo, protejan y puedan celebrarse ese tipo de matrimonios. Yo creo que sí, no va a pasar nada. De hecho, aunque tenemos ya una iniciativa ahí en trámite, pues su destino está, como se dice previamente, hablado porque no va a pasar definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayoría. Entonces, es un tema que yo creo que va a pasar todavía a tiempo, porque también te quiero decir una otra cosa, la verdad también hay mucha manifestación social en relación al tema, en pro y en corta. ¿Crees que podría ser objeto de un referéndum para probar estas formas de participación social que luego no se utiliza mucho? Yo creo que sí, porque te digo, hay grupos de uno y de otro al lado de la opinión. Entonces, mientras no tengamos también, yo también considero como legislador, mientras no tengamos un claro propósito de la sociedad, también quizá cómo vayamos a legislar. ¿Quién podría proponer un referéndum al respecto? ¿Solo el gobernador? El gobernador, sí. ¿Grupos de la sociedad civil, no? Sí, también, la sociedad civil puede ser. Creo que te piden más sirva que para ser candidato independiente. Y como resultado, pues ahí está la gran participación ciudadana también que demuestra que sí tiene forma de establecer las políticas públicas. ¿Qué ves para esta legislatura? Pero a Luis Felipe les queda 60 días, no, poco más quizás. Mira, yo creo que sí fue una legislatura, insisto, muy trabajadora, lo digo también. ¿Se habla de periodo extraordinario? Yo creo que va a haber posibilidad de un periodo extraordinario porque hay muchas iniciativas en trámite y que tienen que resolverse esto de la usurpación de identidad, de la violencia de espectáculos públicos. Está también lo del matrimonio incausado. Como está la ley de las niñas, niños y adolescentes, que también está ahí en el tintero para irla madurando, que es una ley muy importante por el respeto que se tiene al manejo, pues, de los derechos de los niños. Podría ser varios periodos. Y podría ser, podría ser. Yo creo... Puede ser de un día, un periodo. Puede ser, hay material. Y puede ser un día para asesorar ya todas, para aprobar todas las iniciativas. Yo creo que cuando menos una sí va a haber extraordinaria porque tenemos el premio este de que da el Congreso a periodistas y a gente de la sociedad civil. De tal manera que esa yo creo que tiene que ver, tiene que ver en los reconocimientos. Esa es una sesión solemne, ¿no? Esa es una sesión solemne, ¿no? Esa yo creo que sí se va a dar. Los otros, yo tengo mis dudas, pero sí hay material. Sí hay material. Depende del consensos también. Va a tener el consenso, la mesa directiva la va a estar, como presidente de la mesa directiva, un diputado del PAN. En la permanente. En la permanente. Entonces, pues bueno, ahí va a ser cuestión de consensos, pero de que hay material, hay material. Muy bien. Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. No, pues, para servirte. Por hablar de todos estos temas. A tus órdenes y, como siempre, a lo mejor a veces vengo después a partir de la corte. Es decir, cuando Luis Felipe Luna habla de cuestiones jurídicas es porque sí sabe. No, muchas gracias. Esa es una cuestión técnica del derecho, aparte de todo. Estamos aquí platicando, Luis Felipe. Gracias. Me gusta más, como siempre. El diputado Luis Felipe Luna es presidente de la Comisión de Justicia. Está por dejar la mesa directiva del Congreso en estos días para que entre la nueva mesa de la permanente. Voy a una pausa. Regresamos.